Bueno, se lo relaciono. En este momento usted está siendo capturado por el delito de homicidio grabado y hurto calificado, orden emitida por la Fiscalía Segunda Seccional de Vida de Barranca Berbeja. El homicidio del señor Enrique Palacio Blanco ocurrido el 8 de este mes en el barrio La Cordillera de Huachica dio inicio a una investigación liderada por la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cesar con el fin de dar con el responsable de este hecho. Las investigaciones adelantadas por la Sejía en coordinación con la Fiscalía 2, Unidad de Vida de Barranca Berbeja, permite recolectar suficiente evidencia, las cuales lograron establecer que el hoyo oxiso realizaba un servicio de mototaxi al victimario, quien le hurta 9.000 pesitos y le propina una herida a la altura del tórax con arma blanca, posteriormente emprende la huida. En desarrollo de la investigación se logra individualizar a este sujeto, solicitando la respectiva orden de captura, la cual fue expedida por Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Huachica y en las últimas horas se realiza el operativo para dar con este individuo. Es así que la policía llega hasta el barrio María Eugenia de Huachica. En este punto se logra la captura de Luis Santiago Benavides Molano, de 24 años de edad, el cual tiene anotaciones judiciales por hurto este año, lesiones agravadas también este año y por tráfico de estupefacientes en el 2019 y también en este año. Benavides Molano fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere, donde le realizaron las respectivas audiencias, siendo cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.